Y le damos la bienvenida. Buena semana, Lisandra. ¿Cómo estás? Feliz lunes. ¿Cómo andan? Buen día. Feliz lunes. Y así estamos, arrancando en las calles de Paraná con ciertas imágenes que se ven. En este caso, en una de las viviendas del barrio San Agustín. Fíjense, bueno, el triunfo de patronato que se reflejan los frentes de algunos hogares en los hinchas también. Esta bandera, chicas, también estaba colgada aquí en la puerta de esta casa. Yo la he tomado porque, bueno, se voló por el viento, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, parte de los festejos de los hinchas y del propio paranaense, ¿no? Claro. Del que tiene ese sentimiento por este equipo entrerriano que ha logrado este triunfo tan importante. Así que, bueno, queríamos arrancar la mañana con esto también. ¿No le tocaste el timbre ahí al que tiene la bandera? O sea, quería intentarlo en vivo. Lo intentamos, es tempranito. No tienen timbre acá, pero es golpear las manos, el timbre está adentro. Lo intentamos en vivo, dale. Sí, intentalo. Yo no sé porque si estuvo festejando esta tarde, capaz que, viste, está durmiendo. Pero a ver, capaz se me está mirando. Capaz que el vecino le puede decir. Muchas plantas, ¿eh? ¿Quién vivirá acá? A ver. Ay, ojalá que nos atiendan. Estamos en Casa y Casiano Calderón. Che, no sé si nos va a atender. A ver. Estamos trabajando en vivo. Me está viendo por la ventana. Un segundito, ¿puede ser? Un segundito nada más. Dale, abrimos la puerta. No sé en qué condiciones, porque... Claro. Estamos trabajando para el canal. Queremos saber cómo festejar una noche. Me parece que estaba dormida. Estaba dormida. Porque me corrió la cortinita de la pieza. Claro, está la cámara ahí afuera. Estoy despeinada. Claro, no. ¿En qué condiciones algo, digamos? Imagínate, Paola, que te toquen a vos el timbre. Ahí está. Ahí viene. A ver. Buen día, buen día. Estamos trabajando en vivo para Canal 9. Está saliendo para toda la provincia. ¿Cómo andás? No sé, ¿me puede acercar un segundito aquí afuera? Por favor, señora. Cinco minutitos, cinco minutitos. Nada más estamos trabajando en vivo. Claro, ¿cómo le va a decir que no a Lissandra? A ver, a ver qué sé. Estoy, ¿qué dice? Ah, está en camisón. Una camperita y la espero acá afuera. Dale. Dale. Ahí está. Eso, qué gran delito. Impresionante. Nos encanta esto de tocarla. Lo logramos. Vamos. Es un celular que queremos. Eso. Claro. Y si la gente está de... La señora está en camisón, se pone una camperita y ya está. Lo importante es que nos cuente cómo está celebrando. Lichu, ¿vos dónde viste el partido? ¿Qué te pareció? ¿Saliste a festejar después? Bueno, lo vi en casa. Vi primero la previa del canal. Obviamente estaba trabajando, así que lo vi en casa, tranqui. Pero sí, no, después vi los festejos también, mucha gente, mucha gente que estaba festejando, que estaba viviendo ya la previa. Claro. Y gratamente les quiero decir que me sorprendió como identidad paranaense y entrerriana, más allá de que hay ciertos hinchas y hay quienes que capaz que no, pero que igualmente se acercaron a la plaza o a la plaza de las colectividades a verlo. Pero me gustó mucho, me gustó mucho esa identidad entrerriana que se vio reflejada ayer, por ejemplo. Un lindo momento. Sí, yo creo que a todos los que por ahí no tienen una bandera, una camiseta, unas medias, nos dan ganas, ¿no? De ahora hacer parte. Qué sé yo, no sé. Como que despertó la alegría de muchos, de tal vez que no eran tan fanáticos. Totalmente. Y que ahora van a comenzar a seguir a patronato. A ver, la señora ya, ahí está volviendo la puerta. Pedile disculpas igual, ¿eh? Vamos, la señora. Estamos para ahora litoral, señora. Qué grande. Mirá, salió de rojo y negro. Vamos. Estamos para ahora litoral. Había que vestirse de rojo y negro. Bien, todo bien. Bueno, vemos que ha festejado, que han hinchado por patrón. Y por eso estaba acostada todavía. Se terminó tarde, claro. Se terminó tarde, sí, emocionadísima. Eso es lo que generó el partido, ¿no? Muy, muy lindo, muy emocionante para los entrerrianos. Aunque yo soy correntina, pero bueno, vivo acá en Paraná. Bueno, ¿y hace cuánto tiempo? O sea, ya era hincha de patronato, ahora despertó la pasión. Mis nietos, mis nietas me hicieron hincha de patronato. ¿Lo vieron en familia? Sí, 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 sí. ¿Alguna cava a la previa? No, tengo una que lloró toda la tarde porque ella quería ir. Ah, quería ir a Mendoz. Eso, quería ir a Mendoz. Y bueno, no pudo. No llegó con su platita, entonces pasó conmigo, con su mamá, con su papá y sus hermanos, mirando. Pero bueno, la pasamos hermoso y se merecía patronato, se merecía. Merecíamos todos ser felices un rato y pasamos lindos. Qué lindo. Bueno, ¿y después fueron a festejar? No, no, no. Yo ya no. Ya soy grande. ¿Las nietas sí? Las nietas sí se fueron un rato. Ahí sí no sé qué pasó porque ni las vi todavía porque están todavía las banderitas. Claro, bueno, claro, nos llamó la atención eso, ¿no? Que se alentó acá, también se festejó. Estaba a la tarde cuando abro la ventana así para mirar, veo colgadito todas las banderitas y sin saber que estaban haciendo todo eso frente a mi casa porque ya viven al fondo. Así que bien, todo bien. Bueno, le agradecemos, le agradecemos por haberse levantado, por abrirnos la puerta. Estoy en el barrio. Muchísimas gracias y felicitaciones. Igualmente a todos ustedes. Muy bien. ¿Su nombre? Zulema. Gracias, Zulema. Igualmente a ustedes dos. Muy bien, la abuela, gracias. La abuela que se levantó nos atendió y alentó con las nietas. Vamos, vamos. Fantástico. Bueno, vamos a sumarlo a Andrés Martino que es el periodista de deportes. Que estuvo anoche también en la transmisión y el que sabe, realmente sabe de esto. Así que Andrés, buena mañana. ¿Qué tal? Y a Feliz Lunes. ¿Qué tal, Lisandra? Paola, Susana, ¿cómo les va? ¿Qué tal el equipo? Bueno, hace un ratito estábamos acá, ahora volvimos. Buen día, buen día. Pero esto es así, es un día histórico para la provincia de Entre Ríos, no solamente para la capital entrerriana. Me están escribiendo de Santa Fe un montón de colegas buscando la nota, ¿no? Bueno, habrá que ver cómo está el plantel, cómo ha llegado. Van a ser días de poco sueño, de poco dormir en realidad y de mucho sueño. Ayer lo decían los jugadores una vez que terminó el partido en la zona de vestuario donde se festejó hasta altas horas. Y bueno, nosotros aquí somos unos privilegiados porque frente a Canal 9 Litoral vimos la caravana que pasaban y pasaban y pasaban. Y bueno, después lo que pasó en Plaza Primero de Maya. Y ni hablar en Mendoza, ¿no? Donde tenemos un equipo y donde se festejó a más no poder. Tremendo batacazo el de Patronato, ¿no? Tremendo batacazo. Y otro golpe más para Talleres de Córdoba, que pierde su segunda final de manera consecutiva. Primero perdió ante Boca el año pasado. Ahora, Patronato fue el equipo que lo dejó con las manos vacías. Este equipo que prácticamente llenó el estadio. Porque hay que decirlo a eso. Una multitud movió la T cordobesa. Patronato también llevó su gente. De hecho, mucha gente quería viajar a Mendoza, pero se quedó sin micros. De todas maneras, el aguante estuvo, la actitud estuvo, el resultado, que es lo más importante en este tipo de partidos estuvo. Y hoy Patronato se da el gusto de salir campeón, sumar su primera estrella a nivel profesional en el mundo grande. Porque está bien, uno puede contar los ascensos, son importantes, lógicamente, pero esto es fútbol grande de la República Argentina. Y ni hablar lo que se viene, ¿no? Las puertas del mundo se le abren al rojo y negro. Va a jugar Copa Libertadores y va a jugar esta final en Abu Dhabi con Boca Juniors. La Supercopa Argentina en Abu Dhabi, la verdad que tremendo en lo deportivo y en lo económico también. Porque ingresa absolutamente todo a este mundo. Ingresa plata y ingresa, lógicamente, lo deportivo, ¿no? Que es maravilloso. Qué bueno. Bueno, la verdad que sin palabras, ¿no? Lo de Patronato. Hoy todo el mundo ya, Andrés decía, te están escribiendo de Santa Fe, al WhatsApp de las noticias también. Sí, es impresionante. Lo vimos ayer, ¿no? La previa. Claro. Cómo los santafesinos, ¿no? Lo viven con tanta emoción también. Es que Patronato se ha ganado el cariño de la provincia vecina. Es así, de hecho, las instituciones han entablado una muy buena relación. Ni hablar las hinchadas, más con Colón que con Unión, pero ayer el tatengue tampoco se quedó afuera de la salutación. Ayer muchos mensajes también por parte de los hinchas tatengues que querían que Patronato gane. Y esto también se lo ha ganado este plantel, creo, que ha arrancado desde abajo, un equipo nuevo con jugadores que por ahí no eran del todo conocidos, que venían sin acción a Paraná, justamente a buscar regularidad. Algunos venían tocados en materia de lesiones. Bueno, toda esta historia la fue acomodando Facundo Saba, el entrenador de Patronato. La fue acomodando, la fue acomodando, le fue dando forma. Y Patronato termina de la mejor manera el año. Yo creo que hoy, a esta altura del partido, nadie se acuerda que Patronato ha perdido la categoría. Veremos qué pasa en ese sentido, son temas para tratar, pero anda a Lisandra por ahí. Bueno, sí, no, que Lisandra está con una de las chicas que había puesto la bandera, ¿no? Ah, bien ahí, a ver. Claro, estoy con una de las nietas, y Andrés lo decía también, mucha gente que quiso viajar, que no pudo. Vos eras una de las nietas que tenía mucha ilusión también de ir, ¿no?, de viajar y de estar en Mendoza. Sí, sí, mucho. No pude, pero bueno, estaba muy contenta porque mis primos pudieron y muchos familiares, así que re contentos. ¿Cómo se vivió la tarde, la previa, o los días previos? Y no, re muchos nervios, pero, no sé, terminamos re contentos todos, así que re bien. Mucha emoción, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y hoy también? Sí, hoy también. ¿Después se festejó, después del partido, cómo se vivió después? Y no, no, la verdad que no sé, no lo podía creer, quedé sentada ahí viendo todo lo que pasaba en los vestuarios y todo, así que nada, quedé mirando ahí la tele, no lo podía creer. ¿Hace mucho tiempo sos hinchas ya? Sí, de chica, pero, bueno, a mi papá no le gustaba mucho el fútbol y me decía que era de los del barrio y qué sé yo, entonces, como que mucho no lo disfruté, pero ahora que de grande que trabajo y tengo mi plata, he podido ir a la cancha y demás. Bueno, y se vio reflejado en toda la preparación y todo lo demás, ¿eh? Viéndolo en familia, en la casa de tu abuela. Sí, con mi sobrina hicimos eso y, bueno, ayer estaba re contenta también ella. Bueno, y lo que hablábamos también con Andrés, todo lo que se le viene al equipo ahora, entre Rianas. Sí, sí, un montón de cosas increíbles, ni a ellas lo pueden creer, así que... Hay que apoyar más que nunca, patronato. Felicitaciones. Sí, muchas gracias. Más que nunca. Ahora hay que apoyarlo más que nunca, ¿eh? Más que nunca, sí, sí. Hay que ir mucho a la cancha. Bueno, un poco la emoción, ahí está, el abrazo. Ah, Zulema. Exactamente, la emoción de ambas, Zulema también con su nieta. Bueno, una de las tantas, como vos decías, Andrés, de las tantas hinchas, si se quiere, que quizás querían estar en Mendoza, no pudieron por diferentes motivos, pero igualmente la emoción se vive, ¿no? Falta de micro, fundamentalmente. Claro. Hubo una cola larguísima en el Grela a la hora de la venta de las entradas para ir a Mendoza, pero no había micros. De hecho, bueno, uno no terminó llegando. Lamentablemente se rompió y no llegó. No, recién, viste, nos mandaron mensajes. ¿Llegaron? De uno de los chicos que estuvo nueve horas tirado a la ruta. Tremendo. Terrible. Varillas fue el problema en Córdoba. Bueno, Lisandra, te despedimos, pero si hay más viviendas con banderas y demás, es el tema... Era vincha, bombo. Es el tema del día, ¿eh? Lo quedé. Es el tema del día. Sí, no, seguro. Así que tenés absoluta prioridad para dar a conocer los hinchas del rojo y negro, a ver cómo amanecieron en el día de hoy. Gracias. Gracias, Lichu. Hasta luego. Dale, ahí vamos a estar. Gracias. Un beso grande. Bueno, el sentido de pertenencia, ¿no? La escuchaba recién a Susana, tiene que aparecer aún más en estos casos. Hay que apoyar cada vez más. Este equipo igualmente se lo ha ganado, ese apoyo. Terminó jugando Liga Profesional prácticamente las últimas 12, 10 fechas de campeonato con el estadio prácticamente lleno. Este, bueno... Gracias.